¿De qué sirve tanto esfuerzo para encontrar por fin un tratamiento eficaz si luego los pacientes no podemos tenerlo? Soy Fran y tengo linfoma y detrás de esa puerta cerrada está mi última oportunidad. Es urgente financiar el tratamiento CAR-T como ya lo están haciendo en casi todos los países de Europa. Necesito tu apoyo urgente para que el gobierno de España financie estos tratamientos. Gracias por ver el video.